Mi mamá es... ¿Qué pasa? Pronuncia, pronuncia, yo así pronuncia Hola chicas, espero que estén súper bien así como les doy yo el día de hoy Como ven, hoy estamos aquí, este es mi cuarto, no se asusten, tranquila, no me he ido a otra casa Sino que esta es como que otra pared de mi cuarto y se las quería mostrar porque, no sé, quiero que conozcan más mi habitación y todo eso Porque también es suya y sí, el día de hoy voy a hacer favoritos acumulados, o sea, favoritos del momento, no mensuales Porque tengo algunas cositas así guarnaditas que se las quería mostrar y hace bastante Bueno, vamos a empezar con este video antes de que esto sea gigante Y cierto, en los siguientes clips salgo con otra ropa porque este clip inicial se me borró, así que tuve que volver a grabar Y nada más, no les quería decir, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar, tengo todas las cositas aquí abajo, así que voy a estar aquí agacha y agacha Así que bueno, lo primero que tengo aquí es este desmaquillante de la marca L'Oreal Es este blanco que está aquí, en serio es súper mega bueno Yo les había mostrado hace millón tiempo que era fan, en serio, del tónico de esta marca de aquí Este me encanta, en serio, los productos de L'Oreal me tienen totalmente enamorada Son súper buenos y valen totalmente el precio, o sea, de lo que cuestan Este me fascina porque tiene ácido salicílico Este ácido lo que hace es que te desinflama todos los granitos o todas las rojeces Y al mismo tiempo como que previene que te salgan más Este ácido lo tiene como que todos los productos específicos para el acné Entonces como que es perfecto para mí, para esta lucha que tengo con el acné Y bueno, este te desmaquilla, elimina impureza, refresca, reequilibra y hidrata Y es para piel normal, a mixta, entonces es súper bueno En serio me he dado cuenta que funciona súper bien, que quita totalmente todo el maquillaje Porque después de quitarmelo con un algodoncito esto de aquí Luego me paso como que una toallita y en serio ya no me sale nada de maquillaje Y es cuando te das cuenta que en serio ha hecho totalmente su trabajo De ahí, así también como que de, de, de cómo se llama, de rostro Tengo estas toallitas desmaquillantes que son de la marca Opus 733 La verdad no sé, las había visto pero jamás las había probado Pero esta vez decidí darles oportunidad porque cuando las fui a comprar estaban como que dos por uno O sea que comprabas uno y te llevabas otra gratis Y las compré como que los dos paquetes por cuatro dólares Entonces fue como que wow, una mega oferta, llévate los Yossi, obligado Y bueno, estos son control brillo y son extracto de avena Entonces, y también no tienen alcohol, entonces es súper bien para mi piel Porque no me la hidrata para nada, mi piel es súper sensible Y sí, es el piel normal, la grasa, es de avena Y la verdad es súper, súper feliz también porque me quita también todo el maquillaje O sea como que los restos Y es verdad, controla totalmente el brillo Como que a veces tengo un calor y me pasan nomás una toallita Y ya, se fue todo el brillo Y sí, como les digo, costó como cuatro dólares No sé si siga la promo, pero la compré en mi comisariato Para las que les interesa, puede ser que todavía esté por ahí Y habían unas verdes también que eran de aloe Pero me fui por estas de avena Bueno, de ahí vamos a entrar con lo que es maquillaje Que sé que es lo que les gusta más a ustedes Vamos a empezar con este primer de aquí En serio, esto me remonta a mis inicios aquí en YouTube Porque es una de las cosas con las cuales empecé a engancharme Que gracias a YouTube empecé a comprarle cosas Y esto fue como que las primeras cositas de maquillaje que compré Y es como que, oh Y este es el Revlon Photo Ready Es un pre-maquillaje para corregir imperfecciones O sea, un primer Como para las que ya saben Un primer lo que hace es como que Preparar tu cara para la base, corrector O todo lo que te vas a poner después Y al mismo tiempo ayuda a que te dure full más tiempo el maquillaje Y en serio, este es súper bueno Vale totalmente su precio Yo tengo otro que es el Professional de Benefit Este me encanta también, pero en serio es full car Vale como 50 dólares, yo tengo el bote más grande Y es como que, en serio, lo uso cuando amerita la pasión No siempre porque 50 dólares duele, ¿no? En cambio, perdón Este como que cuesta 20 dólares Y tiene full producto Y aparte tiene dispensador Entonces como que ayuda a que salga lo necesario Y no ocupes de más Y en serio me encanta Ayuda a que mis poros se cierren El maquillaje me dura full tiempo Y es súper, súper bueno El olor no es nada desagradable Y había olvidado esto también Y tenía otra cosita más Que es esta paleta que se llama Slim Es de City Color La verdad es que esta paleta es viejísima Siquiera la tengo dos años Y jamás la he usado como hace dos meses Que la empecé a usar recién Y me encanta Miren, se llama Slim porque es flaquita No ocupa nada de, o sea, como que de espacio Tiene todos los colores que necesitas Creo que es perfecta para un viaje O algo así Miren, se las voy a mostrar Tiene como que colores neutrales Pero también tiene como que negro Y tiene colores azules, morados Entonces es como que la paleta perfecta Porque tiene full colores Tiene también al mismo tiempo Por ejemplo, si te vas de viaje Tiene para hacerte las cejas Porque tiene café Tiene para iluminar O sea, en serio es perfecta Y City Color creo que ha sido una marca Que nos ha dejado sorprendidas a todo Por su precio y por su calidad Entonces sí, estoy súper contenta De haberla como que comenzado a usar De hecho fue la que usé en mi último video De Arreglate Conmigo para un concierto Y me encanta En serio es súper súper buena O sea, su pigmentación es excelente No sé cuánto se le da el precio Porque es un regalo como les digo Pero de seguro que si me voy de viaje Que estoy planeando uno Este va a estar en mi cosmetiquera Ahí, de cabeza Bueno y ya por último Tengo de maquillaje Este delineador A mí en serio me fascinan Los delineadores de la marca Avon No sé por qué Pero de hecho mi favorito De siempre que ustedes ya lo saben Con el que yo me hago mi cat eye Así súper bien Es este de Avon Que es el Extra Lasting A veces creo que tenemos que confiar Un poquito más en las marcas Así que no son tan comerciales Como que de farmacias Sino de catálogos Pero o sea, probarlos De hecho yo he probado full delineadores Y hasta ahora estos han sido mis favoritos Así que yo tenía que recomendárselos Y bueno, ahorita Estoy así súper fascinada con este Que es como en tipo plumón El que plumón sí Es como que marcadorcito La verdad que facilita muchísimo el trabajo Yo soy de las que traumaban Que me tiene que quedar súper perfecto El delineado, perdón Entonces es como que Esto ha facilitado muchísimo mi trabajo Porque es como dibujar en tu ojito Y es como así Ya de uno Está súper bien todo Bueno, y referente a película favorita Que definitivamente Yo sé que esta película Ha sido súper comercial Pero bueno Para las que saben Y para las que no Yo soy súper fan de Marvel Y de cómics Y de todo eso Y en serio He ido a verme Tres veces Civil War Al cine Estoy súper fascinada O sea Ni siquiera para qué mostrarles Porque en serio Es una peliculaza Ha sido la película Más esperada del año Y pues no sé A mí me encantan Las películas de superhéroes De acción y así No me gustan mucho Como que así Tipo Rápido y Furioso Que de pelea Y cosas así No Pero estas de superhéroes En serio Me tienen así En bobada Y para que me la haya ido A ver tres veces Es porque estoy En serio Súper obsesionada Y me fui como que Al preestreno Luego me fui otra vez Y así Otra vez después Es como que Me la iría a ver Millones, millones de veces Y así En serio Totalmente La trama te tiene ahí O sea La pelea que hay Entre Capitán América Y Iron Man Es como que La película me gusta Porque tiene saltos Saltos que como que De aquí Te mandan luego para acá A otro A otro Como que a otra historia Pero no te pierdes O sea No es como que pierde El ritmo de la película Sino que sigue su secuencia Y te mantiene ahí Y creo que Para lograr hacer eso Yo que estudio cine Eso es algo que En serio Tienes que ser un expertazo Para llegar a Llegar a esa audiencia Y que la gente Este así Entonces me fascina Los movimientos de cámara Que había en las películas Las peleas Me encantó Así que sí Díganme ustedes que son Team Iron Man O Team Cap Díganmelo aquí abajito Ya Bueno y referente A mi youtuber favorito Saben que A mí Lo que más me encanta Ver aquí en youtube Aunque no crean No son tutoriales Ni nada de eso Yo soy súper fan De ver vlogs Vlogs diarios De hecho me encanta O sea creo que Me paso viendo eso Y no veo tele En realidad no veo tele Nunca me la paso En serio súper Así como que clavada En youtube Viendo vlogs Y hace poquito Descubrí un canal De dos chicas Que son novias Una es española Y la otra es mexicana Su canal se llama Vane y Ana Vlogs Algo así O Ana y Vane Vlogs Bueno una cosa así Algo así se llaman las dos Y en serio Está súper genial O sea Yo soy de las personas Que creo que el amor No tiene fronteras Y no tiene género Y ellas como que Se dan a demostrar Que en serio Se aman profundamente De hecho Ella vivía en España Y ella en México Entonces como que Ella se fue a vivir A España con ella Y es como que Te das cuenta ahí De que el amor No tiene barreras No tiene límites Y no importa el género Que seas O sea Ellas son mujeres Pero aún así Se aman full Y el amor que transmiten Y la buena vibra Me fascina Te tienen envuelta En sus videos Así que yo estoy Súper fanática Con sus videos Así que se los voy a dejar Aquí abajito Su sentido del humor Es genial Y me encanta Porque la pasan Súper súper chévere Y a mí me encanta Ver esos videos Bueno y no puedo dejarles De estar recomendando música Ya saben que mis gustos musicales No son nada común Ni comerciales Pero bueno Eso es lo que hay Eso es lo que me gusta Igual me gusta compartirles Estoy súper obsesionada Con un álbum De un artista Que es mexicano Que se llama Caloncho El álbum se llama Fruntal No les puedo decir Una canción Bueno Si tendría que escoger Una canción Escogería El álbum Mira 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 Me quiere Me quiere Esa morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Es súper minimalista Pero me fascina En serio Está súper súper chévere Así que les voy a dejar Aquí abajito Para que puedan escuchar Un poquito de las canciones Porque en serio Están geniales Y no sé Me encantan Me encantan Así que quiero que ustedes También se llenen De esa buena vibra Que es el mío Y bueno Pues ya espero que este video Les haya gustado muchísimo De verdad Ya saben que si tienen Algún favorito que compartirme O algo que tal vez Compartamos en común Pueden dejármelo aquí abajito Yo amo leer sus comentarios Y así todas nos Mostramos más cositas Y eso No olvides suscribirte Aquí abajito En este botón Es totalmente gratis Y así YouTube Te avisa cada vez Que yo subo un video Y no te pierdas De las nuevas novedades Que muy pronto Tengo muchas sorpresas Para ustedes Espero que te haya gustado mucho No olvides regalarme Un like por favor Así aprecias Todo el trabajo Que uno se dedique Aquí haciendo un video Para YouTube No es serio Que si toma mucho trabajo Pero ese no es el caso Cuando uno ama Hacer lo que le gusta Pues lo hace con amor Y así estoy yo Con ustedes Yo amo hacer esto Y bueno Las quiero muchísimo No olviden sonreír Siempre como les digo Y bueno Ahora estoy un poquito Más lejos de la cámara Así que Chau Nanot세요 Or outside your house Why I can feel The heater coming Right